El Puma Carranza se juntó con Juan Manuel Vargas y el motivo, una vieja fotografía. Era 1985 y José Luis debutaba en el fútbol. Juanma no llegaba a los dos años. 11 abriles pasaron y en un verano de 1996, esta instantánea marcaba el encuentro del infante entusiasmado y un Puma herido. Un retrato que unió a dos hijos cremas. Seis años transcurrieron y Carranza gritaba el gol de Varguitas en el estreno. Compartieron vestuarios y el tiempo los terminó por convertir en hermanos. 14 años después, ambos han podido visualizar aquella foto juntos, el ídolo merengue y el símbolo contemporáneo que quisieran ver grabado en una bandera. ¿Fue en tanto lado, me parece? No, no es el Puma. El Puma llegó todo y estaba viendo los partidos de los chiquitos. Y entonces ahí yo me acerco todo y me tomé una foto con él, ¿no? Y muy humildemente, como él siempre fue, jamás negó nada. Y mira, acá está, ¿no? Creo que es una buena foto que la verdad que estaba para la historia, ¿no? Tú te acercas al Puma, a José Luis y... No, él te acercó a mí. No, mira, estaba, estaba, ahí estaba. No, no, acá yo me acerqué a José y bueno, creo que chévere, ¿no? Chévere esta cosa, ¿no? ¡Gracias!